La última operación Me estaba tiendendo muy mal Ahora sí tengo razón Pa' beber y también follar Oh my God Ya nadie me va a controlar Ya nadie me va a amar Ya nadie me va a enfadar Ella me controla Con, con, controla Con, con, controla Con, con, controla Ella me controla Con, con, controla Con, con, controla Con, con, controla Baby no ves como estoy sufriendo Como estoy sufriendo solo por ti Baby ya estoy cansado de esto Cansado de esto Déjame tranquilo No puedo escucharte más No, 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 no Me estás haciendo daño de más Sin fucking razón Dejo que las mujeres jueguen con mi fucking corazón No significa que yo sea tonto Sino que soy tóxico Ella me pregunta cada rato Donde fucking yo estoy Donde fucking yo estoy Estaba enamorado pero ahora yo me voy Ella me controla Con, con, controla Con, con, controla Con, con, controla Ella me controla Con, con, controla Con, con, controla Con, con, controla Ella me controla Con, con, controla Con, con, controla Con, con, controla Ella me controla 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 ¡Suscríbete al canal!